Bueno, nos encontramos aquí con el profe Felipe de Jesús Orona Cerda para que nos dé su información. ¿Cómo te fue hermano? En el Ultramaratón Garmin, 163 kilómetros, pues afortunadamente se nos dieron las cosas y pues quedamos en primer lugar hermano. ¿Primer lugar qué? General. Fuiste el primero en llegar. Sí. ¡Qué bárbaro! Todavía hasta ahorita no llega el segundo. ¿Cuánto tiempo hiciste? 25 horas con 48 minutos. Pensabas hacer 32. Tus entrenamientos estuvieron muy rudos. Claro. Hiciste una carrera ruda. Pues una carrera inteligente porque fui administrando todo, las habilidades, la condición física y pues finalmente también el ímpeto y las ganas. ¿Qué motivo, qué sensaciones tenías cuando ibas participando y te decían en la posición que ibas? Pues te da incertidumbre porque pues hay buenos corredores con los que estaba yo compitiendo. Uno de ellos, pues el que ahorita va a llegar, Vicente, es el segundo lugar en trilogía de las montañas y ha terminado carreras como la de Ultrapico Sky. Entonces, pues ya ellos mismos ya reconocen a uno como pues alguien que tiene algo de nivel, ¿no? Excelente. Primera persona en la historia de La Laguna que gana un primer lugar general de un ultra, yo creo, ¿no? Pues yo creo sí. Ya hiciste historia. Sigues haciendo historia. Estamos haciendo. No ha sido, o tú crees que esto ha sido fácil o ha sido sencillo o ha sido apenas ayer. No, es ya tiempo, es esfuerzo, dedicación, los entrenamientos que hicimos y a los que me acompañaste la gran mayoría, pues tuviste el sacrificio que se hace y ahora eso me hizo que ahora no me achicara. O sea, corrieron 40 agentes, van a llegar alrededor de 15 y de esas 40 agentes y de esas 15 que van a llegar, llegar en primer lugar, pues ahí se los dejo a la consideración de cada quien, ¿no? De lo que puede hacer uno, si se lo mejor. Un mensaje a las nuevas generaciones. Pues nada, que se pongan a entrenar y que sean disciplinados nada más. Eres doctor en educación. Entonces, ha sido mucha tu dedicación para lograr todo esto que llevas en tus hombros. Sí, pues son aspectos de la vida que toca el deporte. Si eres disciplinado en el deporte, también lo eres en tu vida con tu familia. Hermano, estoy súper feliz, emocionado por ese logro. Eres parte del grupo Lazarin, ultramaratonista del trail. Y no lo puedo creer, que acabas de hacer. Tenía mucha confianza cuando me dijeron que ibas en tercer lugar. Y que va fuerte. Ojalá y lo pueda superar a los compañeros. Y después que vi las posiciones, wow, impresionante. ¿Qué mensaje le dejas a la gente de lo que acabas de hacer? Pues que todo se puede lograr, siempre y cuando le dediques tiempo y lo hagas con pasión y con amor. Te esperamos ahí en la premiación, hermano. Te lo mereces. Grupo Lazarin, presente en primer lugar general del 160 del Garmin 2021. ¡Felicidades! Gracias.